11 de febrero. Muy buenos días, queridísimos hermanos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien en este domingo, día del Señor, Jornada Mundial del Enfermo, a orar por los enfermos. Yo el primero, sírmeme de defensa, Dios mío, de roca y fortalezas salvadoras. Tú eres mi baluarte y mi refugio. Por tu nombre, condúceme y guíame. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros. Concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ven y habita en nosotros hoy. Importantes enseñanzas, sobre todo sobre la enfermedad de la lepra. El leproso vivirá solo fuera del campamento. Advertía, disponía, Levítico capítulo 13. Así que era un muerto en vida. Pero ya veremos cómo Jesús viene a liberarnos de todas las lepras que nos han afectado y que nos han marginado. Y que siguen marginando a mucha gente en este mundo. Hoy Dios nos viene a levantar, sí, 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 sí. Y eso se merece un sorbito de café. La lepra era una terrible enfermedad que enviaba a la soledad, al distanciamiento, a los leprosos. Sianamente eran pobres y tenían que gritar para que los que estaban sanos supieran que eran impuros, pues de acuerdo con la ley. En la Biblia, todas esas enfermedades eran signos de una impureza o de una posesión, como en el caso de Jesús. Su liberación fue completa y todas las enfermedades por allí, de pronto hasta la epilepsia decían que era un demonio. De cualquier forma, el Señor viene a liberar. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Todo lo que hagan ustedes, sea de comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios, nos dice otra enseñanza hoy, en este domingo. La primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Todo lo que hacemos hasta nuestras diversiones, si somos de Dios, hemos de hacerlo para su gloria y para su honra. Yo, te dice, procuro dar gusto a todos en todo, dice Pablo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás. Qué sincero, qué bien, Pablo. Que todo lo que tú haces sea para el bien de otros, para que se salven. Qué bonito es poder dedicar la vida a esta vocación, a este apostolado, para que todos se encuentren a Cristo. De verdad, qué hermoso. El polvo de los caminos se hizo amigo de su andar, pero también caminaba sobre las olas del mar. Aunque era rico en milagros y en potestad, él fue amigo de los pobres y la humildad. El polvo de los caminos se hizo amigo de su andar, pero también caminaba sobre las olas del mar. El polvo de los caminos se hizo amigo de su andar, pero también caminaba sobre las olas del mar. El polvo de los caminos se hizo amigo de su andar, pero también caminaba sobre las olas del mar. El polvo de los caminos se hizo amigo de su andar, pero también caminaba sobre las olas del mar. Aunque tristes y afligidos, él consoló por su patria y por su gente, también lloró. El polvo de los caminos se hizo amigo de su andar, pero también caminaba sobre las olas del mar. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Sí, Señor, tú nos has visitado y nos sigues visitando cada día. Bendito eres. Un leproso se pone de rodillas. Qué humildad, qué angustia también tendría y qué anhelos de ser curado. ¿Y cómo se acercó a Jesús? Si eso era prohibido. Si tú quieres, puedes curarme. Él sabía que ahí estaba la medicina. Jesús se compadeció de él. Qué verbo. Marcos 1, qué verbo. Jesús se compadece de ti, de mí y de la humanidad que está caída, tumbada, marginada por tantas lepras. Extendiendo la mano, lo tocó así en un acto así taumaturgo y le dijo si quiero sana. A veces no hacía falta que Jesús tocara, pero este gesto también indica cómo él no tiene asco ni miedo de contaminarse porque todo lo que él toca es sanado y todo el que lo toca a él también consigue la sanación. Se le quitó la lepra y quedó limpio totalmente físicamente y también interiormente. Él tenía que hacer un ritual de ir al sacerdote, de tener que contarle la historia y que él oficialmente lo declarara que estaba limpio. Pero qué va? Este hombre no aguantó ni siquiera que le dijera a Jesús que no se lo contara a nadie. Fue por allí divulgando y diciendo lo que había ocurrido. Que Jesús podía, que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Se quedaba afuera en lugares solitarios. El famoso secreto mesiánico. Todavía no era la hora de que se armaron alboroto, pues. Pero es que de todas formas el alboroto de nuestro corazón es grande cuando entra Jesús y nos transforma. Así ha de ser. Una transformación cuyo primer fruto es la alegría. Alegre estamos cuando somos sanado, cuando somos curado, cuando Dios y las bienaventuranzas pasan a ser los principios de nuestra vida, el fundamento de nuestra vida. Y por eso hoy tenemos que declararnos bienaventurados siempre, porque hemos sido sanados por Jesús. Bienaventurados son los pobres, bienaventurados es quien lloró, bienaventurados es quien construye y logra mantener la paz del corazón. Bienaventurados son los pobres, bienaventurados. Bienaventurados son por siempre, bienaventurados es quien intenta que reine la justicia y el amor. Bienaventurados son los pobres, bienaventurados es quien conoce el fruto del perdón y sabe conservar sin mancha el corazón. Bienaventurados son los pobres, bienaventurados. Bienaventurados son por siempre Bienaventurado es el que sufre Sembrando la justicia y el perdón Bienaventurado es el que lucha Por causa de su Dios Por causa de su hermano Bienaventurados Feliz es siempre aquel que lucha por la paz Y hace de su vida una liberación Y aunque le odien todos Vive sin odiar Bienaventurados son por siempre Bienaventurados son por siempre Ya no me acuerdo si tomé mi sorbito de café Pero por si acaso voy a asegurarme Tome usted su sorbito de sanación Un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos da la paz Este audio se hace para compartirlo, para escucharlo las veces que usted quiera Y tiene la finalidad humilde de llevar la paz Desde la palabra de Dios Yo no tengo más nada que ofrecerle al mundo No tengo ni plata ni oro como dijo Pedro en la puerta de la hermosa Pero de lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo Levántate de tu tristeza De tu frustración De tus depresiones Palabra famosa La depresión Pues es un estado de ánimo caído Que a eso podemos llegar cualquiera de nosotros Por más fe que tengamos Porque somos humanos Hay muchas cosas que nos pueden causar tristezas La partida de seres queridos A veces de forma inesperada O violenta Peor aún Para todos aquellos que están sufriendo La ausencia La tristeza de una lejanía De alguien que se te fue Dios no se te ha ido Está muy cerca de ti Y está cerca de tus seres queridos que se fueron Porque si estás en el amor de Dios Estás con ellos también Y ellos contigo Dios bendícenos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo En la cercanía del amor de Dios